El próximo 11 de marzo se cumplirá un año desde el inicio de la pandemia por COVID-19. Una experiencia que ha marcado a nuestras enfermeras en lo personal y ha supuesto un punto de inflexión profesional que las ha hecho aún más fuertes. En esta ocasión son las enfermeras de la sanidad privada y de las residencias de mayores de Córdoba quienes nos cuentan su experiencia. Con miedo de ver cómo compañeros nuestros se contagian y hombre ese miedo para los que vivimos con nuestra familia. Tienen que separar a un paciente que ha sido COVID positivo de sus familiares, tener que tener un aislamiento completamente solo. Te pones en el lugar de ellos, los ves sufrir tanto y luchar tanto por la vida. Y tú con la mirada pues tenías que hacerle llegar un mensaje de tranquilidad y de normalidad. Y te tenías que acercar a ellos, cogerles de la mano, decirles quién era, que se tranquilizara, mostrarles que estaba ahí y que no lo ibas a dejar solos. Para mí el mayor impacto creo que ha sido la soledad de los pacientes. Yo creo que hemos sido esos nietos que no se atrevían ni podían ir a ver a sus abuelos, esos hijos. Éramos las únicas personas a las que nos veían. Tuve que decirle a un paciente que sus pulmones ya no podían más a causa del virus y teníamos que dormirlo. Ves el miedo en su ojo. Me consta que muchos compañeros han sufrido esa falta de material. Hubo muchísima aportación por personas anónimas que traían patas que cosían ellos, mascarillas, geles hidroalcohólicos. Estamos viviendo un episodio que va a marcar la historia. Tuvimos que cambiar muchísimas cosas de nuestro día a día para poder hacer el cuidado mejor posible a los pacientes. Que seguimos día a día, digamos, actualizándolos porque esto cambia completamente de un día para el otro. Las medidas de prevención ya son un día a día en nuestro trabajo. He cambiado el miedo por respeto y he aprendido a trabajar con mucha más tranquilidad. Que la familia es muy importante, que la soledad es muy dura. Incluso a veces el soltarnos las normas de una manera pequeñita para darle un halo de esperanza a los pacientes. He visto que necesitaba tener más humildad. Que cualquier opinión de cualquier compañero era válida y no solamente a lo mejor lo que yo pensaba. Con la velocidad que hemos tenido que adaptarnos a los cambios y considero que eso es algo que vamos a tenerlo para siempre entre nosotros. Ha venido para quedarse, está aquí, es totalmente invisible, nos ataca. Que no le tengan miedo a la vacuna, que le tengan más miedo al coronavirus que a la vacuna. Espero que estemos todos pronto vacunados, yo estoy deseando de que me llamen. Una residencia de ancianos no es un negocio, una residencia de ancianos es un lugar donde vive gente y donde la gente necesita o las personas mayores necesitan ser cuidadas y con cuidados de calidad. La enfermería va a seguir estando ahí con la máxima calidad y humanidad de siempre, como ha sido antes, durante y después de esta pandemia. ¡Gracias!